hola qué tal raza cómo está la raza saludos 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 muy buenas muy buenas tardes ay carlón quiero que cerraron la esta es la carretita donde veníamos para pasar para aparentar vamos a ver si hay otra hijos de su igual y por acá va a haber saludos a la raza bueno si dirá que andan haciendo vamos a llevarle un poco de mandado a jovita la abuelita de los niños de los niños de la familia de 10 y este pero el detalle que no sé si hay para entrar por este lado vamos a conocer la abuelita de los niños de la familia de 10 y a su hijo que pues están bueno jovita está yo creo que pues ahora sí más necesitada que como estaba antes si antes estaba necesitada pues hoy creo que está más ya vieron la situación en la que en la que está jovita de una tiendita pero esa tiendita nomás yo le compraba y los niños de la familia de 10 y estaba más joven y estaba más joven no la señora le echa ganas vamos para antajo vita este a ver si la encontramos o sea que cuando llueve mucho por aquí pasa el río y no hay pasado aquí se pone cañón si no puede nomás agarramos vuelo no más agarramos vuelo ahí está y entonces yo dije ahorita como lo voy a hacer voy a llamar una grúa o algo pero no si pasamos ya estamos conociendo más en esta parte porque mira no sabía que desde atrás del conejo salías para entonces el compartir el gps con la gente si ayuda verdad nada más que cuando entren al conejo le pongan al gps para mi compa me sirven de trabajar ya para que vean este si alguien me pide el gps para para venir acá con jovita o venir con la familia de la sierra y entran ustedes al al conejo y ya cuando estén en el conejo ahora si le pones al gps porque si no te va a traer vuelta y vuelta entonces este igual y si te manda en esa parte donde están las máquinas pues no le haces caso al gps y te vienes más adelante y te iba a ver salida todavía ando malón de la gripa porque la gripa ya me trae mire qué bonita casa al último si me gustan los virus de espejo se me hacen chidos y por allá está el cerro donde jovita cuando hay nopales ahí anda cortando nopales hasta por allá se va rasa eh hasta por allá se va la señora hoy en ese tiempo pues no hay nopales pero pues qué hace ella para sobrevivir se va a vender plantitas y junta a fierro viejo y ahí se la lleva la señora ahí se la lleva este la familia de la sierra vive por allá para la gente que nos sigue también para que vengan y compartan con ellos un ejemplo más mucho gusto la familia que le llevó la parrillita yo iba a comprar la parrilla a lolita a lolita la parrilla ya se la compraron la parrilla miren mira el perrito ese era creo ese era cuál pero desde lejos viene no sé esta carreterita cuando yo entraba para allá con los niños de la familia de 10 pues está limpia porque pues tanto pasar todos los días pero y ahora ya está como que casi no pasa la gente si ah mira ahí está lejos vamos si si es y allá miren las paredes que ustedes ven para allá es de la familia que le prestaba el terreno a a la familia de 10 este ese es el terreno pero estaba más lejos no estaba pegado de lolita como que es el ruido el terreno de de la cejovita estaba pegado yo parece que estaba más lejos pues no había nada en el medio acuérdate era un terreno nomás la cacalita estaba más para allá pero la mira el perrito aquí va vamos llegando vamos a a bajarnos con jovita y su y su hijo y su familia que les traemos algo de despensa recita les traemos algo de despensa bendito mi padre dios ande a la gente que nos va compartiendo muchas gracias a quienes nos van compartiendo el día de mañana este mi querido quique pulido vamos a ir a comprar el vestido de gala para la niña iban a vender una televisión jovita buenas tardes cómo está como ya me sé el caminito ya ni si estoy haciendo pues aquí buenas tardes señor buenas tardes señor mire ya me quité la sanzón ah ya le quité la barba jajajajaja le quitan el pelo ahora me va a caer solo se quitó unos años bien la de Sansón ya le quito más fuerzas pues ya ya ahora se mantiene seguido pasale salas a la gente que nos sigue entonces este pues mire pasamos aquí con jovita y su hijo que anda preparando unas papitas con tomate, cebollita, chilita mira, ahí anda la señora y sus niñas por ahí vienen como anda el vecino echando un vaciadito dijo Oscar, pues voy a ayudarle ahí andan las niñas, pero ahorita vienen ah, es el vecino el que les pasa la luz si se ve que voy a ayudarle pues él nos aliviana con la luz si, no, no, como no ay, ya llegó una y ahora porque vienen separadas el que se quedan mi hermana ya andan ayudando a ellas ahí va le andan ayudando a la señora allí así tú, tú puedes pelar así como le hace el jovita o no si, verdad es que la gente pela diferente, no, por la no es que ponen los dedos así y yo me corto a la chingada no, es normal, mire sí unas papitas con tomatito parece que va a llover, verdad mira, está está rico el día sí, está bonito pero aún así hace calor y eso que usted vive acá, Palmonte no, la gente que vive en la ciudad está más caliente allá más caliente por los carros, por el cemento por usted, mire, esta que tiene aquí pura madera pues está fresco para ventilación por donde quiera o sea, porque estoy en el comando ¿de aquel lado? ¿y no, verdad? ¿de aquel lado? no, es otro terreno mi señora pensaba que era jardín para allá, para aquel lado es que sabe de que es puro sacate yo me puse a quitar yo y mi esposo al pasito pero por las orillitas porque tenía miedo que se me metiera un animal ¿no hay víboras? sí ¿se ha mirado víboras? sí antes de que hicieran ahí la bardita este pasábamos a la tienda por ahí ¿sí se acuerda, verdad? cuando iba con la familia de Dios por aquí a la tienda sí pues una vez yo iba a la tienda ah, de que ve un animalón grandísimo y luego se escondió abajo de una piedra y pues ya no pasé dije voy a ir con los muchachos para que vengan a matarla y me vine corriendo porque pues estaba grandísimo el animal venía de por allá de la otra calle por allá y venía y se metió en una piedra y luego ya en lo que vine y les hablé ya fuimos ya no estaba ¿ya no estaba? se me hace que se metió en la casita de allí como tiene un puertón y por abajo se me hace que se le metió allí pero muy feo el animal estaba pues yo digo sí hay ¿y en ese ratito entonces ya se fue? fíjese sí, en un ratitito yo pues ahí tenés quiénes que tan lejos ¿pero aquí no se me han metido? este no aquí no pero sí me da miedo es que todavía hay animales como tal la hierba muy alta sí hay animales sí, muy bien y me me da miedo que se nos vaya a meter un animal aquí por allí ¿aquí es calle? o sea ¿este terreno que hay en la esquina o no es calle aquí en la media? no son terrenos son terrenos es que los que venden los terrenos no dejan calle los cabrones por el dinero pero por la calle si se necesita también yo escuché al señor que viene es como un taxista yo creo el señor y escuché que decía como que le preguntaba al vecino allí como que le preguntaba que si vendían ahí y yo nomás escuché que dijo sí, denme 100 mil pesos y ahí está el terreno el de este al otro lado porque aquí son dos buenas tardes mija hola son dos terrenos hola ¿cómo estás? ¿muy bien y tú? bien déme otro cuchillo este no no me ocurrió ¿y le vendía dos terrenos por 100 mil o uno por uno? no, uno uno y pues ya ve que aquí pues eran más baratos pero ya le ha aumentado ¿y en aquel tiempo cuando usted compraron por pagos Jovita ¿cómo? nos lo dieron en 75 ay, pues la chida está maradona lana en 75 pero hace como 13 años 12, 13 años ¿a dónde van? sí pues no han subido tanto ¿no? para que lo den en 100 sí pues no han subido tanto no, no han subido casi porque este pues lo ha dado en 100 pero en esos 75 más cargos de impuesto o netos así nomás va a pagar 75 mil 75 nomás digo ¿quién? usted yo 75 nomás ¿no van a no van a pagar más que pues vamos a pagar cuando ya hagan que escrituras ah, sí no, pero digo no les cobran réditos pues no, ya no porque pues ya ya lo pagamos ya no sí me dan que echar las tapitas y las escrituras valen a la nota Jovita o sea las escrituras cobran como 15 mil más o menos con todo y el notario fíjense 15 mil hijo de su si Jovita no puedo pagar 1500 a la luz no, oiga esto me asusta mucho me asusta mucho fíjense 15 mil pues no hasta un imparto me va a dar que va el notario oiga vengo a las escrituras para mi terreno fíjese pues mire son 5000 de de mis honorarios más 10 mil de esos fíjese y luego todavía todavía traer para que compartir el terreno todavía van a cobrar ¿verdad? ah un topógrafo se llama un topógrafo sí fíjese él tiene que venir a darle la validez de de que el terrenito que tiene usted pues la mitad para usted y la mitad para su hijo tiene que poner todas las medidas y allí van a cobrar más ¿verdad? mejor me quedo con todo el terreno no se lo dejo a mi hijo y no hay que me estoy con él sabes que pues se lo dejo y aquí me estoy contigo no pues ya cuando mi padre Dios decida recogerlos ya todos pues ya me imagino que se le va a quedar al hijo ese ¿no? al de las niñas o ¿qué piensa? se le va a quedar a mi muchacho que queda pues es el que se ah el que queda en la casa ah tiene uno aquí en la casa se me olvidaba es el que nos nos ayuda los navega ahorita sí pues entonces él pues sí ya cuando ya cae pues para él ah ok sí se me olvidaba que tiene uno hombre Jovita de todas maneras tiene práctica para eso tiene práctica para eso a la gente que nos está viendo ah ok ¿qué pasó? sí son rojos sí que hay un gancho para cortar los nopales ah ok mire ay perdón estoy viendo ya Jovita ¿y eso es qué Jovita? son mis limpiadores son sus limpiadores miren los limpiadores de Jovita hasta que no se deshagan ya bien bien entonces ya no sirven mientras estén rotos y no le hace a esta le sirven son limpiadores son de las servilletas viejitas que hago y ya tan viejitas mire el estilo de Jovita no hombre usted está buena para ponerle una taquería Jovita y si me gustaría no pero pues aquí la verdad no me gustaría ¿sabe qué? estaba pensando este ponerme abajo del mezquite que está ahí por la tiendita ya te ve que está un mezquite allí la tiendita cuando sale uno acá ante los forrajeros donde venden forraje ya donde iba usted la tienda está un mezquite allí me daban ganas de ponerme allí los sábados a vender gorditas y taquitas pero usted cree que se venda no hay nadie que venda aquí no yo pienso que allí sí porque mis cuchillos no sirven tiene buena idea Jovita porque aquí no hay nadie que venda nada más que sabe por qué también me detengo porque me hace falta un disco y le hace falta el balalumbre también sí no pues el bracerito ya lo tengo mira eso sí cuál es sí ya lo tengo ah este mira no pues si tuviera algo de gas estaría mejor me haría falta el disco porque en un disco salen más ricos los tacos que en un sartén ¿a poco sí? sí le da mucho sabor un disco por el fierro que se deshace sí le da mucho sabor un disco y un sartén ah un disco de los de Vizcada sí ah un de los de Vizcada en esos taquitos en esos se hacen muy bonitos los taquitos muy buenos en un sartén le quita mucho el sabor sí miren nomás lo que va a preparar Jovita y platicando y trabajando ella decía platicando y trabajando si no vende nadie aquí pues créame que sí vende algo sí no no vende nadie y pues ya aquí no pasa nadie ¿verdad? y como ahí pasan para la tienda pues digo a lo mejor es buen negocio pues quién sabe también lo dudo y le digo por qué porque aquí hay mucha necesidad sí pues también entonces no todos los pocos que viven aquí le van a comprar una vez me puse a vender menudo ya tiene bastante cuando trabajaba mi esposo le dije sabe de que voy a comprar menudo para nosotros y voy a poner un letrero que se vende y así se vende pues ya nos comemos nosotros le digo y hoy así lo puse pues venían del conejo a comprarme menudo venían a comprarme menudo pero este pues ya me malgaste el dinero allí en que el mandadito y ya no volví a surtir ya no surtí y pues ya venían a buscarme el menudo después pero pues ya no pero si vendió algo de sí vendí sí sí vendí y ya no venían a buscarme pues ya no tenía menudo y ya no volví no ya no volví ni es que le digo necesita uno ponerse a vender y no dejar de vender para que los clientes no se nos vayan pero siempre con ustedes en la necesidad digo con personas como usted pues se gastan la inversión en la comida pues tienen que comer sí pues sí así como los gané pues para la comida ¿verdad? pero pues haciendo la lucha se me hace que sí ¿verdad? sí se vende haciendo la luchita se me hace que sí nomás para surtir las cosas sí se batalla ¿verdad? está jovita mira no tira como toda la señora no tira la imagen de Dios ahí el papelito es todo roto pero es Dios y ella tiene mucha fe es que se acuerda que salían en las abritas unas estampitas de la Virgen de la Víctor y luego en las veladoras sí y yo no los tiraba porque sentía que Dios no pues si mira yo como los tengo en mi refri mira como los tengo en mi refri cuando estoy ahí los pego no sé como los voy a tirar hoy ya a ver déjenme ver el refri cómo está déjenme ver el refri en mi refri en mi refri en mi refri ストнуться